Hola gente. Estamos en un nuevo vídeo. El vídeo de hoy se trata de cómo puedes subir vistas en Youtube fácil y rápido con una aplicación. 100% real no te miento amigo confía y quédate hasta el final del vídeo y verás la magia. Bueno. Lo primero que haremos es ir a la Play Store. Y buscamos promotor de vídeo. Y la instalamos en este caso ya la instale. Bueno vamos a abrirlo. Ahora le vamos a explicar un poco de qué trata esta aplicación. Bueno. Entramos a la aplicación y esto es simple. Tienes que ver vídeos de 45 segundos. También hay de 500 segundos cuando más sea el tiempo del vídeo más monedas te dan. Ahora vamos a ver cómo recibimos las monedas de un vídeo de 45 segundos nos dan aproximadamente 23 monedas. Presionamos el signo de más. Y ahí te va a pedir que pejes el link de tu vídeo que quieres promocionar. Tienes que saber que para promocionar tu vídeo lo mínimo que necesitas 787 monedas. Te darían 25 vistas y 45 segundos de reproducción que verá la persona tu vídeo. Yo he visto unos 3 vídeos de 500 segundos y ya tenía mil monedas. Así que es fácil además tú solo dejas tu celular y los vídeos se reproducen solos infinitamente. Cabe recalcar que puedes aumentar las vistas. Y el tiempo de reproducción pero cuesta más monedas. En esta ocasión voy a promocionar un vídeo para que miren. Vamos a pedir 100 vistas y 45 segundos de reproducción. Todo eso nos costaría 2225 monedas y solo quedaría darle en hecho. Y ya le saldría su vídeo. Presionan y observamos que dice 0 de 100. Es porque la aplicación se demora en promocionar tu vídeo a la gente porque son personas reales que miran vídeos para ganar monedas y la app pone tus vídeos para que ellos los miren y subas las vistas que gastaste por monedas. Yo ya tengo una campaña que hice de 100 vistas y me dieron las vistas en un día. Pero un ejemplo yo quiero 100 vistas. Entro a la app y miro que dice 30 de 100 en unas horas y miras en youtube y no suben las vistas. Es porque exactamente se demoran 2 a 3 días que la vistas que te salen en esta app se reflejen en youtube así que no te asustes si en el momento no sube. Bueno después de 2 días aproximadamente. Yo tenía 13 vistas en youtube ahora tengo 115. Y les soy sincero no les miento esta aplicación si da vistas y no te falla que es lo mejor. Bueno. Eso ha sido todo el vídeo de hoy. Espero que les sirva este vídeo para que puedan crecer en sus canales, al menos en algo a los que están empezando. Y no olviden suscribirse y activar la campanita. Para que les notifique mis vídeos y denle like.